Hola, ayer estuve pensando que las dos cosas más importantes para Elena, mi hermana, era obviamente número uno, los animales y sus caballos, pero número dos, había pasado años construyendo una gran comunidad en sus redes sociales y obviamente la comunidad, lo que ella llamaba la Cuaco Comunidad. Y por lo mismo, creo que ella querría de mí que yo saliera y diera la cara y los tratara con el mismo cariño y el mismo respeto que ella les tuvo a través de los años. Sé que muchos de ustedes la acompañaron, como lo hacen muchos a mí en mi comunidad, la acompañaron todos los días de su vida y fueron un apoyo y soporte para ella. Por lo mismo, quiero dar la cara y quiero decirles un par de cosas. Número uno, que ustedes eran muy importante para ella. Número dos, que ella en efecto murió por un coágulo en la pierna y le dio un paro respiratorio. Su muerte fue rápida y sin dolor. Y número tres, quiero hablarles con mucho cariño porque sé que ustedes están detrás de lo que está sucediendo en Coacolandia. Quiero decirles que toda mi familia y yo, de la mano de muchas otras personas, las cuales Elena confiaba plenamente, hemos formado un consejo y hemos tomado la decisión de seguir con Coacolandia de la misma manera y con la misma organización que tenía Elena. No hemos cambiado absolutamente nada. Lo único que hemos hecho es dar el soporte tanto emocional como económico para que todos esos caballos vivan una vida íntegra, feliz, con cariño, con amor y con mucha salud, como así lo hubiera querido Elena. Hemos decidido o decidimos abrir una cuenta porque sabemos que hubo muchas personas que buscaron la manera como podían contribuir al legado. Decidimos abrir una cuenta porque sabemos que hubo muchas personas que buscaron la manera como podían contribuir al legado de Elena. La cuenta está si es algo que tú quieres hacer. Nosotros no nos queremos llevar nada. Todo será dirigido hacia esos hermosos caballos que ella cuidó. Si esto no es algo para ti, no pasa nada. Lo más importante para Elena probablemente sería que ella viviera a través de ti y a través de mí. ¿Y cómo hacer eso? Cuidando de los animales. Cuidando lo que a ella le importaba, utilizar su fuerza, su fuego y su pasión para tú cuidar a los animales que hay a tu alrededor y para tú, a través de tu ejemplo y yo a través de mi ejemplo, inspiremos a otras personas a tratar a todos los animales con el cariño y con el respeto que Elena quería. Eso es lo que podemos hacer por ella. Eso es lo que tú puedes hacer por ella. Cuidar a los animales. Eso es lo que podemos hacer por ella. Eso es lo que tú puedes hacer por ella. Cuidar a los animales y que ella siga viviendo a través de nosotros. Mi familia y yo y muchas otras personas que estaban cerca de Elena nos comprometemos a cuidar de sus caballos. Elena ya no está, pero esos caballos vivirán como ella hubiera querido que vivieran. Agradezco de la manera más profunda que se preocupen por ella y también pido a otras personas que ahora forman parte de esta comunidad que se nos trate con respeto y que aunque Elena y yo tuvimos una relación complicada en los últimos años de su vida, estoy dando la cara y estoy haciéndolo porque sé que ella es lo que hubiera querido. Así que pido por favor de la manera más atenta que se trate con respeto a la familia porque nosotros lo único que hacemos es querer y hacer lo que ella hubiera querido que hiciéramos una vez que ella ya no está aquí con nosotros. Que Coacolandia siga vivo a través de nuestras acciones y a través de cuidar a esos caballos. Gracias Elena y te queremos mucho y estamos muy orgullosos de ti.